Silvia, ¿cómo estás? Primera aclaración, me diste el punto. No sé jugar al ajedrez. O sea que Ilan me quiere enseñar, pero para mí es un chino. ¿Sabés que le dije que yo jugaba a las damas de chico, viste? Que es parecido, pero no es lo mismo, por supuesto. El tablero es semejante. El tablero lo conozco, pero vos sabés que recién... Pero me va a enseñar. Es el campeón mundial sub-8. Mirá, acá está. Mirá Ilan, Schneider, que tiene 8 anitos. Y que es campeón mundial argentino. No solo es fútbol, no solo es tenis, ¿no? También es ajedrez. Mirá, estamos él, yo, el tablero. Los papás están acá. Ahí está Ram, está Carolina. Y vos sabés que yo miro el tablero. Y para mí, como te dije, sirve es chino básico. No le pegaba ni siquiera... Le dije que esto era un alfil. Y él me dice, no, es un peón, viste. Bueno, a ver, Ilan. Mucho que aprender, ¿eh? ¿Cómo es esto de jugar al ajedrez tan chiquito? Me gusta mucho. ¿Pero desde cuándo? ¿Cuándo descubriste que te gustaba el ajedrez? Eh, mis papás descubrieron que yo era muy bueno en un juego. Y así, empecé al ajedrez. O sea, vos preferís ajedrez y no fútbol, por ejemplo. O sí, o las dos cosas. Las dos, me gustan. Me gustan las dos. Y además sirve la sincha de boca, ¿no? Así que ahí coincidimos. La única coincidencia que tenemos con el campeón del mundo de ajedrez. Bueno, ¿y cómo es un día tuyo? A ver, vas al colegio. ¿Y cuándo le das un momento al ajedrez? Como a la mañana, un poco, porque no tengo tanto tiempo. Un poquito a la mañana. Sí, después voy al colegio, termino a las cuatro y media y vengo acá a estudiar. Y, ¿venís a estudiar? ¿Pero estudiás cosas del colegio o cosas de esto? No, si hay tarea, a veces hago las cosas del colegio. Muy bien. Y también, pues, doy tiempo un poco al ajedrez. A practicar, a practicar. Y cómo, a ver, explicarnos a nosotros que no sabemos nada, cómo se entrena el ajedrez. Y vas a estudiar, como entrenás con ejercicios, aperturas. Sí. Así que no sabés. Practicás jugadas, sería, para entenderlo. Bueno, bueno, las jugadas, como, las casillas, son, como, tienen nombres. Por ejemplo, esta E7. ¿Esa cuál es? E7, por ejemplo. E7, muy bien. ¿Y esta? Si te pregunto esta. G7. G7, muy bien. Ah, o sea que todas tienen nombres en tu esquema, en tu estrategia. Sí, bueno, las 64 casillas tienen. Bien, bien. ¿Y cuál es el momento más difícil para un ajedrecista? A ver, cuando empezás la partida, cuando tenés que hacer jaque mate, ¿cuándo es ese momento? Y yo, para mí, en las aperturas son difíciles, un poco de aprender. Y, bueno, en los finales también un poco, pero soy buena atacando. Muy bien, sos un ajedrecista ofensivo, sería, ¿no? ¿Algo así? Sí. Ofensivo, o sea, no sos ni de esperar, ¿vas enseguida al ataque? A veces me atacan y me tengo que defender, pero a veces voy a atacar y se tienen que defender los, mi rival. Muy bien. ¿Y vos sabés que sos campeón del mundo? ¿Lo entendés eso? No es que soy campeón del mundo, es como que soy campeón en la categoría sub 8 del mundo. ¿Del mundo? Sí. ¿En la sub 8? Sí. Bueno, sos campeón del mundo. Sí, pero no, porque hay un campeonato del mundo que se juegan los jugadores de todos los países y ganar el torneo, ahí sí sos campeón del mundo. Ah, ¿y cuándo se juega ese torneo? Bueno, ahora se va a jugar en China. ¿En China? Sí. ¿De qué lejos? Sí. ¿Irías? Sí. ¿Irías, no? Acá está la papá, cuesta, ¿no?, ir a China, porque yo hablaba con ellos, Silvia, y me decían que, viste, que el futbolista, el tenista, por ahí logra tener auspiciantes, ayuda económica, sponsor. Claro, claro, pero en este caso, le voy a preguntar a Ram, ¿cómo es en este caso? Sí, bueno, sí, todo es un costo, es una lucha. Imagínate que venimos de algunos torneos internacionales. Bueno, venimos de Paraguay, donde él fue subcampeón. Luego, en Chile, él salió subcampeón panamericano. Y recientemente, vinimos de España, en el campeonato mundial, y él salió número 13 de 135 jugadores. Pero él, dando ventaja de un año, vale decir. Chicos de 9, ¿no? Exactamente. En ese tiempo, chicos de 8, él tenía 7, ¿sí? Claro, claro. ¿Pero todo eso lo bancaste vos, la familia? Bueno, recibimos mucha ayuda del círculo de ajedrez Torre Blanca, que la verdad, estamos súper agradecidos a todos, a todos los profesores. Y, bueno, mucho uno lo tiene que bancar también. Y también el lucro cesante, ¿no?, porque uno va, desatiende el negocio. En nuestro caso, con Carolina y yo, somos independientes, y acompañarlo. Él es muy chico. Y, bueno, es toda... Pero, como dice mi papá, el abuelo de él, Miguel Ángel, es todo una inversión. Y también nosotros estamos apoyando todo eso, ¿no? ¿Cómo es eso que dijo Ilán? Que empezaste, vos te diste cuenta que él jugaba bien a un jueguito. De celular, de compu. Y ahí descubriste que podía ser. Claro, cuando él, no tenía todavía 4 años, tenía 3 años, él estaba manejando un celular, ¿no? Y, de repente, vimos que él estaba haciendo un juego de Brain Trainer. Es un juego del cerebro, ¿no? Sí. Que consistía en una secuencia de memoria, ¿sí? Donde unas monedas aparecían y desaparecían. Aparecían y después, en 3 segundos, desaparecían de nuevo. Y, cada vez que volvían a aparecer, él tenía que acertar dónde estaban las monedas. Y, cada vez que acertaba, aparecía una más, ¿sí? Sí. Y así, en orden cronológico. Bueno, él llegaba a acertar una cantidad increíble, que yo no lo podía hacer y, nada, estábamos sorprendidos. De ahí, dijimos, bueno, ya sabíamos que Ilán tenía mucha memoria y cálculo. Y, nada, yo como jugaba al ajedrez también, él siempre me veía, le enseñé a jugar a los 4 años y agarró enseguida. Agarró enseguida, le encantó y fue, te digo que fue un amor a primera vista. Ilán, ¿y le ganás a papá o le dejás ganar a él? No, a veces le gano, pero a veces me puede hacer partida, a veces me gana o me hace tablas. Ah, ¿cómo es eso? Le hace tablas. Déjame decirte, déjame decirte que él es muy modesto y se ve que todavía yo debo ser su ídolo, pero créeme que creo que de 100 partidas si gano es una, es demasiado. Sí, bueno, acá está la familia, está Ilán, si querés hacer alguna pregunta, está escuchando. Perdón, y estamos además frente al tablero que el abuelo Tony, el papá de Carolina, le diseñó, él lo hizo, hermoso y se lo regaló para él. Qué divino, qué valor. Ilán, bueno, primero saludarte y felicitarte, ¿no? Porque, bueno, sos un grosso, un campeón. Y ese tablero concretamente, que ahí te vemos sentado frente a las negras, ¿las elegís? ¿Podés elegir siempre el color de las piezas negras o blancas? No, a veces toca el color, a veces voy de negras, a veces de blancas. Te da igual. El color siempre toca. Ajá. Bueno, las blancas empiezan y, bueno... ¿A vos te gusta empezar? Me gustan las dos, pero sí, me gustan. ¿Las blancas mejor? Es mejor las blancas, aunque igual las negras también, tienen muchas variantes. Claro, y después se las vas a enseñar todas a Darío. Y el tablero, ¿ese tablero queda en casa o viajás con ese tablero también para practicar o se usa también en las competencias? ¿Cómo es? Bueno, muchas veces lo tengo en mi casa, pero cuando viajo muchas veces tengo el entrenador. No, no es que llevo el tablero, sino que ya tienen un tablero ahí. Ylan, ¿cómo te vas? Soy Federico. Pues es que en esto que te preguntaba Silvia respecto del tablero, muchas veces estamos pensando en que está el tablero, pero también muchos, hay muchísima gente, gente más grande que vos, que usa el ajedrez en la computadora o en el teléfono. ¿Vos también te acostumbrás a usarlo en la tablet o en el teléfono o solamente lo usás, jugás al ajedrez ahí con las piezas? Sí, tengo, se llama Liches, que juego por la computadora algunas partidas a 10 minutos, a 3 minutos. ¿Jugás contra la computadora? Sí, güey. No, hay jugadores, hay un montón. ¿Juegos en red, digamos? Más de mil. Guau. Sí. Que me toca por el rating, ponerle que yo tengo 1.900 y me toca con un de 1.900, no es que me toque con un 2.800. ¿Y cómo te va? ¿Y desafías a algunos y te va bien? ¿Ganas ahí, Ilán? No es que desafío, es que... Te va emparejando. Sí, me toco, si pongo ahí uno que es 3 más 0, si toco el 3 más 0, me toca con uno que también toco eso a 3 minutos. Y ahí van, qué bueno, qué bueno. Sí, pero ahí si toco otro, es 10 más 0, un minuto, 15 más 15. Hay distintas modalidades. ¿Te gusta más, Ilán, te gusta más jugar al ajedrez en la computadora? ¿Te gusta o te gusta ahí, con las piezas reales, las piezas de verdad? Ahí vemos el caballo, el alfil, el peón. Y todas me gusta la pieza, que no me gusta es el caballo, porque hay muchos dobletes y no se puede defender. Está bueno, claro, porque puede hacer otros movimientos, ¿no? Que las otras piezas no. ¿Y qué pensás en el futuro? ¿Qué ilusión, qué sueño tenés? Bueno, ahora tengo un torneo que se llama la legislatura. ¿Dónde? Y, bueno, tengo muchos torneos. ¿Sí? Sí, es acá. Ah. Y es muy duro, pero voy a tratar de hacer lo posible para... ¡Guau! O para que me vaya bien. Seguro, seguro que sí, confianza. Bueno, Darío, te dejamos ahí tomando clases. Bueno, sí, eso, vos sabés que, como yo dije, no sé nada de esto. Él me va a decir dónde tengo que empezar. A ver. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo que no sé nada? A ver, ¿qué me enseñarías vos, un campeón mundial? Hay distintas jugadas. Yo la que hago es... A ver, le pago, a ver. Pues, esa se llama la casilla de cuatro. ¿Qué moviste acá? ¿Esto qué es? ¿Es un peón? Sí, es un peón. Se ríe. ¿Me ríes vos? Esto sería yo. Sí. Sí, salí de mí. ¿Y vos qué moverías, a ver? Pues, hay distintas aperturas. Esta es la escandinava, la carocan, francesa. No lees sin miedo, Vilán, hacerle jaque mate ahí en tres jugadas. Primero que te explique lo que es una abertura, Darío, porque estará como yo. ¿Qué hace la torre? Preguntale qué hace la torre, a ver. A ver. ¿Qué hace la torre? Me dicen, ¿qué hace la torre? La torre, ¿verdad? Bueno, ahora no puede moverse. Ahora todavía no. Porque la torre, por ahora, no se mueve en la primera casilla, porque... ¿Primero se mueven estos? Sí, los peones. Los peones. Aunque algunos pueden jugar primero el caballo, que es la única pieza que se puede sacar. Por el alfil, mueven diagonal, la torre... Sí, claro. Ese salto cípico. La diagonal, ese juega en diagonal. Darío se está superando, ¿eh? Darío no creo que pueda... No, tremendo, lo mío. No, de a poquito, de a poquito. No, claro. Darío, move, move. Esto es chino para mí. Pero move algún peón a ver qué hace él. A ver, move, move. Move algo a ver qué hace el campeón. Ojo, atención. Dale. No creo que me vaya bien, ¿eh? Voy a mover esta, esta, acá. Bien. A ver, usted ríe, ¿eh? Se ríe. ¿Es buena la jugada que hice? No. No me dice. No. Vos por otra. Él te movió esta, ¿eh? Sí, pero te puede comer la pieza, ¿eh? Ojo, ¿cuándo te come la pieza? No, me va a comer, seguro. Voy a ir por esta. Dale. Voy a ir acá. ¿Hice bien eso? Bueno, eso se llama para fianchetarse el alfil. Bueno, yo no sé, yo no sé. A ver, vos, vos. Libera un alfil. ¿Viste? A ver. Uy, te está perdonando la vida, ¿eh? ¿Te moviste esta? Sí. No, me estás reperdonando. Me estás perdonando la vida, ¿no? No. No. No, cara del perro. Juega a él. Mueve, está acá. Move. A ver. Uy, arrancó con todo. Te está rinconando. Un alfil. Un alfil. Un alfil me movió. Diagonal. Bueno, yo no quisiera seguir porque voy a pasar vergüenza, ¿eh? Seguro. No me hagas pasar vergüenza, ¿no? Campeón mundial. ¿Qué puedo hacer? No tengo chances. No, partemos acá, claro. Buenísimo, Darío. Un gusto, ¿eh?